Música Bueno, muy bien entonces, estamos con el licenciado Jorge More que es el titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo precisamente por esto que ustedes están ya viendo acá Censo 2010, el próximo 27 de octubre falta mucho, o no, depende como se ubique esté en el tiempo y el espacio pero lo que queremos ir ya es concientizándolo de la necesidad primero de estar en su casa ese día, que va a ser feriado, caerá un miércoles y después de responder genuinamente a todos los datos olvídese que el INDEC lo maneja Guillermo Moreno esto es otra cosa, esto es población y vivienda ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué tal? Porque por ahí dice, no, después me van a disfrazar los datos que doy no importa, hay que contestar todos los datos porque además no le van a preguntar nada raro No, las preguntas son las mismas preguntas quien haya respondido en algún censo anterior particular en el 2001 o en el 80 son preguntas similares siempre en los censos se van agregando alguna particularidad pero las preguntas son similares las preguntas van a tener que ver con las características de la vivienda van a tener que ver con las características educativas de los integrantes del hogar van a tener que ver con las características del empleo de las características del lugar de trabajo va a tener que ver, por ejemplo cuál es el sistema de seguridad social que tiene, previsional cuál es el sistema de seguridad en salud que tiene calcula que un censo de población de hogares y de vivienda es la principal fuente de información con la cual puede contar un país en un momento determinado la importancia de esto está dada en que se produce cada 10 años o sea que hasta el 2020 la provincia de Santa Fe y la República Argentina no va a tener el caudal otro caudal de información que sustituya el que va a surgir del censo del 27 de octubre pero si usted quiere determinar las características demográficas quiere determinar los estratos de edad de la población quiere saber cuál es el grado de educación alfabetismo, analfabetismo quiere saber cuál es el grado de procreación de las mujeres en la edad de procrear quiere saber cuál es el grado de natalidad toda una serie de indicadores sociales, demográficas, educativas, de empleo no hay satélite que le pueda resolver ese problema en el año 2001 la provincia de Santa Fe andaba por los 3.7.000 habitantes sí, 700 exactamente me fijé en internet me fijé en internet antes de ir al programa absolutamente correcto ¿cuánto cree usted que habremos crecido? nosotros estimamos de acuerdo a las proyecciones que venimos haciendo que podemos andar entre los 3.285.000 y 3.300.000 y ahí usted puede visualizar y tener una radiografía y hasta una ecografía del comportamiento etario de la población hay más viejo, menos viejo la expectativa de vida como se refleja en el censo la única manera de lograr ese tipo lo que uno llama pirámide poblacional que le permita además construir los elementos para esperanza de vida etcétera, etcétera necesariamente surgen de este tipo de trabajo la provincia de Santa Fe es una provincia de bajo crecimiento poblacional es una provincia que tiende a un mayor envejecimiento es una provincia que obviamente por las características hoy paulatinamente hay una mayor esperanza de vida o sea todo eso lo vamos a ver lo vamos a analizar lo vamos a estudiar a partir de todas las variables que vayan surgiendo del censo y el otro elemento usted ya está hablando de satélite satélite puede haber visualizado las cuestiones físicas pero los desplazamientos humanos no los procesos migratorios internos justamente nosotros a partir de los valores sensales vamos a analizar si se está produciendo procesos migratorios indeseados digamos en la población vaciamientos en algunos lugares en algunos puntos en algunos pueblos esas características van a existir o sea pueblos que van desapareciendo porque pierden las poblaciones bueno esa es una característica que ya se está ya se había visualizado en el censo 2001 posiblemente ahora lo podamos observar nuevamente o con mayor intensidad o si hay algún efecto de atenuación de eso uno puede observar enlazarse por mejores condiciones de vida en búsqueda de fuentes de trabajo en busca de niveles digamos de mejor respuesta algunas inquietudes educativas sociales etcétera etcétera eso es natural lo que ocurre es que ese vaciamiento tiene también todas unas complejidades socioeconómicas cuando usted ve que hay pueblos que necesariamente marchan a un envejecimiento acelerado porque la juventud se desplaza porque no hay una correspondencia digamos en la expectativa que pueden tener suponemos que todos esos datos nosotros los vamos a poder analizar con una mejor mirada con un mayor tecnicismo a partir de los datos censales por eso es que yo quiero destacar y le agradezco que usted me haya invitado a este programa la importancia de un censo es absoluta no hay nada que lo pueda sustituir entonces por eso es que usted en algún momento comentaba de que el día miércoles 27 de octubre feriado nacional todas las personas se queden en sus hogares hasta que pase el censista es un feriado para quedarse en el hogar a la espera del censista para responder a los cuestionarios con absoluta fidelidad porque en definitiva es un acto voluntario de declaración nosotros queremos que sea una declaración y en general los censos demuestran que son efectivamente declaraciones absolutas ¿qué pasa con las personas que tienen que trabajar médicos de guardia de conserjes de hotel los que tienen que trabajar necesariamente ese día se los censan en su lugar de trabajo si se los censan en general el grueso de la población se lo va a censar en sus hogares en algunos lugares específicos que puede haber actividad comercial o en las viviendas colectivas las viviendas colectivas son operativos especiales donde nosotros ya tenemos ya tenemos bien definido donde están las viviendas colectivas que pueden ser una cárcel una prisión un hotel un hospital es decir ese tipo un geriátrico todo lo que sea vivienda colectiva implica un operativo especial donde el censista va a ese lugar un hotel de alojamiento también si los hoteles de alojamiento quedan dentro de las viviendas colectivas pero nosotros creemos que como va a ser un feriado donde todo el mundo se tiene que quedar en sus hogares creemos que no van a haber que hay 20.000 chicos estudiando que son del interior como se los va a tomar se los toma donde pasaron la noche si pero vamos a tener 20.000 personas más que no son genuinas de Santa Fe y va a ser así y va a ser así y no se le puede preguntar vos sos de no no sin chales no ese será un problema de 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 su familia que le digan venga ese feriado a su casa si no se lo censa en el lugar que vamos a hacer operativos especiales en las villas de emergencia que vamos a hacer operativos especiales en las comunidades de pueblos originarios que vamos a hacer operativos especiales en el donde creyamos que hay descendientes o afrodescendientes en todos esos lugares vamos a hacer operativos especiales incluso posteriores en 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 el sentido de las discapacidades que podamos ir encontrando ¿se van a destinar en Santa Fe para hacer el trabajo? nosotros a nivel nacional el número por eso decimos siempre que es la movilización y el operativo civil más importante después de alguna gran catástrofe después de una situación de guerra nosotros vamos a movilizar en el caso de Santa Fe por ejemplo 56.000 personas en el caso de la nación son 650.000 personas en el caso de Santa Fe de las 56.000 personas el grueso el grueso absoluto va a estar asentado en la estructura educativa que va a ser que va a ser producto de una síntesis de las planillas que van elaborando los distintos niveles en sale los datos los vamos a tener en diciembre o sea los datos preliminares que van a ser que van a ser